Top 5 cumbias finas y refinadas Número 1 Cumbia con ópera Okiroki Como tu nunca vas a la ópera Te voy a llevar Voy a hacer una cumbia con ópera Y la vas a tener que bailar Murmullo descuidado Grupo Los Ávila Con este pones un ambiente romántico 3 Cumbia de los Monjes Grupo G Esta es para alinear tus chakras Pura crema nada de salsa 4 Para Elisa Tamas gratis Madre mía esto si es cumbia Música 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 Música